hola a todos y todas soy usted o el tbl del mes de febrero y vamos con el vídeo bueno vamos con los libros que quiero estar leyendo este mes por una parte de quien pierde paga de stephen kim ya llevo leído unas 108 páginas una cuarta parte también quiero leer la hija del ojero de kate morton mar de nubes de medius que te lo ven del ya sé que yo llevo leído pues unas 88 páginas una cuarta parte más o menos también una corte de hielo y estrellas de sarah jota más que llevo leídas muy poquito 58 páginas también quiero estar leyendo bueno no lo ves siempre es cazadores de sobre los orígenes en dos príncipe mecánico héroes de cobre de marta alvarez y guacel serón que yo bastante 366 páginas como la mitad más o menos luego también tengo me invento mori de sus canciones y tocitos de carne 1 de césar pérez seguidas que llevo poquito 43 muy poquito si no se me cae la pina también quiero leer fundación de carlos y si es la segunda parte del ojo la vía de stephen king y ozuki la librería de michuko de akisimar zaki el incienso de los espíritus de victoria alvarez la tercera y última parte de lena lennox que llevo 246 páginas un tercio más o menos también quiero leer el doctor sueño de stephen king la secuela del resplandor que llevo ya 48 páginas también el sabor de tus heridas de victoria alvarez que llevo bastante que son unas trescientas setenta y tres páginas nada me quedan ciento setenta para el final nada más también el diario de eliseo de jj benítez que llevo unas ciento quince páginas y también el día que se perdió la locura de javier castillo que llevo unas doscientas sesenta y tres páginas un tercio del libro más o menos y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí